Este fin de semana, con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el Ayuntamiento barbateño ha lucido esta pancarta en la que se podía leer No le des la espalda, abre tu corazón al autismo. Era una de las actividades anunciadas por la Asociación Aprende Jugando de Barbate, que leía un emotivo manifiesto en el que se hacía un llamamiento a la población para conocer, entender e integrar en la sociedad a las personas con autismo. La actividad llevada a cabo el viernes por la tarde continuaba el sábado con la suelta de centenares de globos azules desde la Plaza del Faro.